Hola Geonáfragos, bienvenidos a la sección de sismos del mes. Este mes por problemas de agenda salimos aparte del programa general, el programa mensual de Geocastaway, pero lo importante es que salga. Y sin más dilación vamos a ver cómo han sido los sismos este mes. El día 2 del 12 de este presente año, 2014, hemos tenido un sismo de 6.6 en la zona de Filipinas, a 108 kilómetros oeste-suroeste de Shanghái. A una profundidad este sismo ha sido de 614 kilómetros. El día 6 de diciembre de 2014, a 17 kilómetros al este-sudoeste de Punta de Burika, en Panamá, hemos tenido un sismo de 6.0 a 14 kilómetros de profundidad. El día 6 de diciembre de 2014, a 222 kilómetros nor-noroeste de Saumulaki, en Indonesia, hemos tenido un sismo de 6.0 a 117 kilómetros de profundidad. El día 7 de diciembre de 2014, a 116 kilómetros oeste-sudoeste de Pangua, en Papua Nueva Guinea, hemos tenido un sismo de 6.8 a 10 kilómetros de profundidad. El día 7 de diciembre también, de 2014, a 59 kilómetros sud-sudoeste de Nueva Concepción, en Guatemala, hemos tenido un sismo de 6.1 de magnitud a 42,5 kilómetros de profundidad. El día 8 de diciembre de 2014, a 20 kilómetros de dirección este-sudoeste de Punta de Burika, en Panamá, hemos tenido un sismo de 6.6 a 20 kilómetros de profundidad. El día 10 de diciembre de 2014, a 86 kilómetros nor-este de Kinlun, en Taiwán, hemos tenido un sismo de 6.1 de magnitud a 254 kilómetros de profundidad. Y para finalizar el mes, el día 21 del 12 de 2014, a 157 kilómetros oeste-noroeste de Tobeto, en Indonesia, hemos tenido un sismo de 6.3 de magnitud a 41 kilómetros de profundidad. Recordad que este repaso lo hacemos a partir de datos de la página web del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, con un filtro para los sismos del mes presente de igual o mayor magnitud a 6.0. Repasando un poco la situación de estos sismos, podemos ver que en la placa de Cocos con la placa Caribe, que es un límite de subducción, donde la placa de Cocos subduce por debajo de la Caribe, hemos tenido dos sismos, uno en Panamá de 6.6 y uno en Guatemala de 6.1. En la región límite entre la placa Pacífica y la placa Indo-Australiana, hemos tenido un sismo de 6.8 en la zona de Papúa, Nueva Guinea. En esta placa, la placa Indo-Australiana, subduce por debajo de la Pacífica. En la zona de límite entre la Indo-Australiana y la Euro-Asiática, donde la placa que subduce es la Indo-Australiana, hemos tenido un sismo de 6.0 en Indonesia, en la zona de Saunlaki. Y para finalizar, en el límite entre la zona de contacto entre la placa de Filipinas y la Euro-Asiática, donde le subduce la placa de Filipinas, hemos tenido tres sismos. Uno de Indonesia, de la zona de Tobelo, de 6.3, uno en las propias Filipinas, de 6.6 y otro en la zona de Taiwán, de 6.1. Y hasta aquí nuestro repaso de los sismos del mes. Esperamos veros o escucharnos, más bien dicho, el año que viene ya, el 2015. ¡Feliz año!